Lo nuestro pa' empezar No es de novela Ni de Romeos muriendo por Julieta Ni haremos de Love Story la secuela Ni somos de este circo marionetas Lo nuestro tiene un poco de desquite Y no comparte fines de semana Lo nuestro se cocina al escondite Y se sirve de a dos sobre la cama Por hoy déjame ser tu hombre perfecto Mientras que te aparece el indicado Para casarte busca un arquitecto Para hacer el amor un desalmado Lo nuestro no pregunta por futuros Jamás llegué o me fui con equipaje Lo nuestro se sustenta en lo inseguro Y no se ampara en celos ni chantajes Ni tú, ni yo, ni yo, ni tú Queremos que se contamine Este amor que sin permiso Durará hasta que termine Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Estamos pa' los modales Que requiere el protocolo De las páginas sociales Ni tú, ni yo Ni yo ni tú Me estás oyendo inútil Este amor Durará hasta que tú quieras Lo nuestro es por salvaje, verdadero Y no se ampara en códigos morales Lo nuestro es clandestino y tan sincero Que no precisa abrir más sucursales Jamás te amenacé ojo por ojo Ni hago chantajes con lo que dijiste Reinventas camas sutras a tu antojo Y nunca pregunté dónde aprendiste Ni tú Ni yo Ni yo ni tú Queremos que se contamine Este amor que sin permiso Durará hasta que termine Ni tú ni yo Estamos pa' los modales Que requiere el protocolo De las páginas sociales Ni tú ni yo Ni yo ni tú Ni tú ni tú ni tú Aquí cada quien va para su casa y no se anda con tanta tarugada. Podría volver, pero no vuelvo por orgullo simplemente. Si te juré nunca volver, debes creerme que cumpliré y mi promesa es no volver. Aunque me digas que no puedes olvidarme, en este mundo nadie es indispensable. Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti. Y aunque me digas que yo soy toda tu vida, y como en todo lo que hay vida existe muerte. Y yo no quiero ser la muerte para ti. ¡Besad! Eso debiste haber pensado antes de irte, te juro que por ti ya nada puedo hacer. Y aunque me digas que me quieres y me quieres, y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese. Jure que nunca volveré, y no volveré. ¡Besad! 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 Hoy vengo aquí a molestarla, para pedirle un consejo. ¡Besad! Usted conoce a los hombres que se pasan de traviesos. Yo ya sufrí algunas penas, con unos que no son buenos. Quisiera que me ayudara, que con otras ya no puedo. Yo cuando estaba más joven, de esas penas pasé tantas Traidores que me engañaron, y una rata de dos patas Solo hazme caso mi hijita, y aplica bien mi consejo La ley del ojo por ojo, hay que usar con esos viejos Al que me engañe, lo engaño, al que me pegue, le pego Al que me use, lo uso, y así quedamos parejos Al que me insulte, lo insulto, al que me quiera, lo quiero Al que me cuide, lo cuido, pero al que me friegue, lo friego Para seguirle los pasos, encontraré la manera Voy a tener las agallas, de dejar a quien me hiera Y a los que vayan de infieles, recuérdales siempre el tema De lo que hizo a su hombre, esa famosa Lorena Al que me engañe, lo engaño, al que me pegue, le pego Al que me use, lo uso, y así quedamos parejos Al que me insulto, al que me insulto, al que me quiera, lo quiero Al que me cuide, lo cuido, pero al que me friegue, lo friego Hay que enseñarles respeto, a esa bola de poqueto Y así quedamos parejos Y así quedamos parejos Y así quedamos parejos Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida A defesio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que infectas donde picas Que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Aún siendo el más maldito Maldita sanguijuela Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Maldita sanguijuela Maldita sanguijuela, desecho de la vida Maldita sanguijuela, desecho de la vida Maldita sanguijuela, culebra ponzoñola Maldita sanguijuela, culebra ponzoñola Sería muy falso decir Que te he engañado tres veces Y hasta la cuenta perdí Eso es lo que tú mereces Siempre estuve abandonada Deseosa de tu calor Necesitaba tus besos Tus caricias y tu amor Desde hoy quiero que te vayas De mi presencia te borres No quiero tener recuerdos De tus tristes insabores Si te engañé fue tu culpa Lárgate con tus amores No quiero volverte a ver Fuiste mi peor decepción Por eso el que hoy es mi amante Si le doy mi corazón Me estás oyendo inútil Si fuera posible Hasta mi vida daría Dicen que una no es ninguna Dos apenas empecé La tercera me gustó Y por eso me pasé Dicen que no hay quinto malo Y por suerte lo encontré Él sí me llena de besos Y me hace sentir mujer Desde hoy quiero que te vayas Desde hoy quiero que te vayas De mi presencia te borres No quiero tener recuerdos De tus tristes insabores Si te engañé fue tu culpa Lárgate con tus amores No quiero volverte a ver Fuiste mi peor decepción Por eso el que hoy es mi amante Si le doy Si le doy mi corazón Pero que mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira que locura Pero para ti está bien Pero que mal calculé Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que ni avale lo que soy Yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega Que se le entrega a cualquiera Como cheque al portador Tú estás oyendo inútil Lo que sí te agradecí Es que tomarás en cuenta De que yo no estoy en venta Mucho menos para ti Amor Si eres hombre de negocios Todo lo quieres con socios Ahora sí ya te entendí Ahora sí ya te entendí Ay Me decepcionaste tanto Que ahí te dejo un cheque en blanco A tu nombre para ti Es por la cantidad que quieras En donde dice desprecio Ese debe ser tu precio Y va firmado por mí El que quiera azul celeste Que le cueste Y que vuelva yo a quererte No es posible No soy fácil Y ya tú lo has comprobado Yo ni soy amor comprado Ni me entrego con cualquiera Tengo mucho Mucho más categoría Que el amor Porque el muy pronto me cambiaste Y ahora vienes a pedirme Que te quiera Deberías tener vergüenza Y dejar ya de arrastrarte Y es que el día que comprobé Amor fácil Ya lo viste Yo te di categoría Pero de eso no sabías Ve y termina de enlodarte Me estás no sabía Me estás Me estás oyendo Y ya no sabía Y no sabía Y no sabía Y no sabía Y no sabía Que te quiera Y no sabía Y no sabía Y no sabía Ve a ver Ve a buscar messages Ve a buscar Y no sabía Y no sabía El que quiera azul celeste, que le cueste Tú que me dejabas, yo que te esperaba Yo que tontamente siempre te era fiel Desgraciadamente hoy fue diferente Me topé con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje, la segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Me estás oyendo inútil Dices que me quieres y que me perdonas Pero lo que tú hagas, no me importa ya Hoy me siento viva, me siento importante Y de lo que pase, yo me encargaré Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje, la segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Si a dormir me llevaste a tu cama Me lo hubieras dicho Para no reservarme las ganas Y no ilusionarme con un pobre bicho Pa' dormir tengo cama y más grande Y más calientita Tú no usas ni balas de salva No disparas nada Pobre pistolita Toda la noche me pasé esperando Soñando a solas mientras tú roncando Pobre pistolita Pobre pistolita Pobre pistolita No disparas nada Ni de vez en cuando Me estás oyendo inútil Que ingrata fue la naturaleza contigo Ya no andes por ahí presumiendo Que eres muy ardiente Puro cuento y jarabe de pico Tú no aguantas nada Tú no aguantas nada Mi bello durmiente Toda la noche me pasé esperando Soñando a solas mientras tú roncando Pobre pistolita Pobre pistolita No disparas nada Ni de vez en cuando Y qué traigo con los hombres Que por qué diablos Los odio tanto Y cómo no voy a odiarlos Si son la causa de tanto llanto Mi abuelo burló a mi abuela Mi padre dañó a mi madre Y este hijo de su suerte Me sigue llegando tarde O te compones en lo adelante O te consigo un ayudante Me estás oyendo inútil Los odio por vanidosos Ven una falda Y sueltan los perros Y a la hora de la hora No aguantan nada Los embusteros Y dicen que son muy machos Porque andan con muchas envas Dejando hijos donde quiera Pa' que otro se los mantenga Hombres malvados Ya les cantamos O se componen O los capamos Ya oyeron inútiles Lo que les puede pasar Los odio por vanidosos Ven una falda Y sueltan los perros Y a la hora de la hora No aguantan nada Los embusteros Y dicen que son muy machos Y dicen que son muy machos Porque andan con muchas envas Dejando hijos donde quiera Pa' que otro se los mantenga Hombres malvados Ya les cantamos O se componen O los capamos Hombres malvados Ya les cantamos O se componen O los capamos Como perro me seguías Como perro me casaste Fui tu presa Ya lo ves A mi puerta te arrastrabas Me ladrabas Y me aullabas Para lograr mi querer Cuando al fin mi amor tuviste Y la presa te comiste Fuiste un hombre ruin y cruel Fuiste perro traicionero Pues mordiste aquella mano Que te daba de comer Perdón Perdóname querido amigo Que me perdone tu perro Por compararlo contigo Perdón De perro a perro ¿Quién es? El más perro y más canaria Tú que has podido morder La mano que te cuidaba Vengo a pedirte Vengo a pedirte perdón Por compararte con él Perdón Perdón Perdóname querido amigo Que me perdone tu perro Por compararlo contigo Me estás oyendo inútil Le estoy hablando al perro De perro a perro ¿Quién es? El más perro y más canaria Tú que has podido morder La mano que te cuidaba Vengo a pedirte perdón Vengo a pedirte perdón Por compararte con él Perdón Perdóname querido amigo Que me perdone tu perro Por compararlo contigo Que me perdone tu perro Por compararlo contigo Ya me enteré que eres un viejo rabo verde Y que te gustan las pollitas quinceañeras Carne blandita porque casi ya no muerdes Tantito esfuerzo y se te afloja la mollera Andas buscando como gato en el tejado La carne joven pa' clavarle bien el diente Si a ti te gustan virgencitas Si a ti te gustan virgencitas pa' rezarles De cuando acá maldito hereje tan creyente Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgencitas Pero bien que hago milagros Andas buscando muchachitas bien formadas Para saciar tu hambre de macho Tus complejos Tal vez la encuentres y te adornen la cabeza Pero te gustan los taquitos de conejo Tal vez yo ya no sea la joven que tú quieres Y en mi persona ya no viajes a la luna Tú a mí tampoco ya me sirves para nada Maldito hereje pobre viejo Asalta cunas Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien que hago milagros Ya vine de donde andaba Pa' no empieces a chiflar No me gusta esa tonada Prefiero oírte cantar No te aceleres mi rey Que nada me mortifica Si todo el mundo lo sabe Vienes de la casa chica Chica esta casa Te han mentido corazón Discúlpame si te ofendo La otra es una mansión Que si ni no eres Que si ni no eres Por Dios eres un fracaso Pues ya todo el mundo sabe Que duermes en otros brazos Duermo contigo Con ella no pego el ojo Con ella todas las noches Saciamos nuestros antojos Cierto señora A su hombre lo hago dichoso Es medio terco Pero bastante sabroso Me estás oyendo inútil Méndigo arrastrado Si es que de veras te quiere Lo tiene que demostrar Llévale todas tus garras Que te atienda de verdad Que para ser mujercita No solo hay que ser coqueta Hay que ponerse las faldas En las malas y en las buenas No te me enojes Que las bilis hacen daño Yo tengo para las dos Jamás he sido tacaño Que poca suerte Pobre machito ingreído No te hagas el super hombre Si apenas puedes conmigo Cierto señora A su hombre lo hago dichoso Es medio terco Pero bastante sabroso Cierto señora A su hombre lo hago dichoso Es medio terco Que porque tomo la copa Que porque me gusta el vino Me preguntan Me preguntan Los amigos Y aunque saben mi problema Ellos no entienden la pena Que me cargo aquí conmigo La vida, la ingrata vida Me ha dado solo tristeza Yo nací para sufrir Y es por eso que hoy me miran Con una copa en mis manos Y así me voy a morir Y si tomo en mi mano A quien le importa mi vida Solo yo se de mi pena El motivo y el porqué Y si tomo que Total que tarde o temprano Me voy a ir de este mundo Para nunca más volver La vida, la ingrata vida Me ha dado solo tristeza Yo nací para sufrir Y es por eso que hoy me miran Con una copa en mis manos Y así me voy a morir Y si tomo que A quien le importa mi vida Solo yo sé de mi pena El motivo y el porqué Y si tomo que Total que tarde o temprano Me voy a ir de este mundo Para nunca más volver Vas y vienes a tu antojo Dices que haces lo que quieres Y yo no te digo nada Llegas tarde y no reclamo Te amanece muy temprano Sin un beso y sin abrazo Yo no sé lo que te pasa Por ahí ya se rumora Que andas metiendo la cola En la cama de otra casa No te alcanza para el gasto Pero si muy perfumado Bien boleado y afeitado Muy de trate Y de corbata Ojalá y sepas lo que haces Y de vivo no te pases Porque no me gustaría En tu cara yo burlarme Y al olvido yo echarte Con otra nueva cobija Vas y vienes a tu antojo Dices que haces lo que quieres Y yo no te digo nada Llegas tarde y no reclamo Te amanece muy temprano Sin un beso y sin abrazo Yo no sé lo que te pasa Por ahí ya se rumora Que andas metiendo la cola En la cama de otra casa No te alcanza para el gasto Pero si muy perfumado Bien boleado y afeitado Muy de traje Y de corbata Ojalá y sepas lo que haces Y de vivo no te pases Porque no me gustaría En tu cara yo burlarme Y al olvido yo echarte Con otra nueva cobija Ojalá y sepas lo que haces Y de vivo no te pases Porque no me gustaría En tu cara yo burlarme Y al olvido yo echarte Con otra nueva cobija De seguro tu madre fue chaparra O de plano debió haber sido enana Porque aquello que hiciste conmigo De veras te digo Es no tener mama Te burlaste De mi te carcajeaste Me trataste Peor que a tus calzones Pero ya me cansé De aguantar Y hoy te vas a chiflar Mis humildes canciones Y ahí te dejo El remedio milagroso Te lo vas a poner Por si algo te arde Y ahí te dejo Ese par de rodilleras ¿Sabes para qué? Para que hinques a tu madre Pa' su madre No hay hijo que sea malo Eso dicen los díceres profundos Pero a ti ni te va ni te viene Si tú ya no tienes Ni madre en el mundo Te burlaste De mi te carcajeaste Me trataste Peor que a tus calzones Pero ya me cansé De aguantar Y hoy te vas a chiflar Mis humildes canciones Y ahí te dejo El remedio milagroso Te lo vas a poner Por si algo te arde Y ahí te dejo Ese par de rodilleras ¿Sabes para qué? Para que hinques a tu madre Basta ya de tonterías No más vueltas No más vueltas al asunto Sé que quieres tú conmigo No me gustan las mentiras Para qué voy a negarlo Yo también quiero contigo No me vengas con el cuento Que eres todo un caballero Que conozco bien tu modo No te hagas el educado Si estás queriendo conmigo Atáscate ahora que hay modo Piérdeme el respeto Déjate de cosas Y hazme te lo ruego Las proposiciones Más indecorosas Piérdeme el respeto Mi querido amigo Que muero de ganas Porque se apapachen Tu cuerpo y el mío Me estás oyendo Me estás oyendo inútil Piérdeme el respeto No me vengas con el cuento Que eres todo un caballero Que conozco bien tu modo No te hagas el educado Si estás queriendo conmigo Atáscate ahora que hay modo Piérdeme el respeto Déjate de cosas Y hazme te lo ruego Las proposiciones Más indecorosas Piérdeme el respeto Mi querido amigo Que muero de ganas Porque se apapachen Tu cuerpo y el mío Más indecorosa Más indecorosa Al primero que me eché Me dio pena No lo niego Y es que yo no soy mujer Y es que yo no soy mujer De esas que juegan con fuego Al primero que me eché Entra ya en mi pensamiento Pero te fuiste borrando Conforme fui saboreando El primero que me eché Al segundo que me eché Al segundo que me eché No me lo vas a creer No me lo vas a creer Al segundo que me eché Que me sirvan otro más Que pienso mandarte al diablo Al cuarto vaso de vino Que me sirvan otro más Que voy a mandarte al diablo Al cuarto vaso de vino No me lo vas a creer Pero te llegó mi olvido Que me sirvan otro más Que pienso mandarte al diablo Al cuarto vaso de vino Que me sirvan otro más Que voy a mandarte al diablo Al cuarto vaso de vino No me lo vas a creer He perdido para siempre Lo que fuera de mi vida Un gran amor He perdido por cobarde Lo que tanto veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarlo por caminos de dolor Y hoy me alejo como extraña Dando paso a la razón Dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi corazón La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiada por los humos y el alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Todo tiene su razón Aquí estoy entre botellas Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi amor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiada por los humos y el alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Pero qué estúpido fuiste Resultaste poco hombre Mira que hablar de una dama Eso si no tiene nombre Yo debería callarme Tal como lo hace una dama Pero ahora van a enterarse Eres un fiasco en la cama Yo tan mal acostumbrada A cenas tan suculentas Yo me esperaba esa noche Una merienda completa Y resultaste en el ruedo El peor de los toreros Esa cenita contigo Me supo a taco placero Me estás oyendo inútil Me supiste a taco placero Pero insípido Sin chile y sin sal Yo debería callarme Tal como lo hace una dama Pero ahora van a enterarse Que eres un fiasco en la cama Yo tan mal acostumbrada Yo tan mal acostumbrada A cenas tan suculentas Yo me esperaba esa noche Una merienda completa Y resultaste en el ruedo El peor de los toreros Esa cenita contigo Me supo a taco placero Me enteré que te sientes Que eres autobús de primera Y que viajas a diario Lleno de pasajeras Pero que no han descubierto Que están lisas tus llantas Que si vas de subida Tu motor ya no aguanta Que te fallan los frenos Cuando vas de bajada Que parece que corres Pero no avanzas Pero no avanzas nada Condenada carcacha Nada más te calientas Pero luego te apagas Dile a tus pasajeras Que te esperen sentadas Que precisamente anoche Conmigo tuviste Tu última parada Me estás oyendo inútil Bueno, para nada Me enteré que te sientes Autobús de primera Y que viajas a diario Lleno de pasajeras Veo que no han descubierto Que están lisas tus llantas Que si vas de subida Tu motor ya no aguanta Que te fallan los frenos Cuando vas de bajada Que parece que corres Pero no avanzas nada Condenada carcacha Nada más te calientas Pero luego te apagas Dile a tus pasajeras Que te esperen sentadas Que precisamente anoche Conmigo tuviste Tu última parada Vamos con todas las mujeres De hoy en día Ya no se vale soportar Los malos tratos Alza la voz Y eres la víctima callada De esos malditos Malandrines pelagatos De ti depende Que esas bestias Anden sueltas Hay una celda Y solo tú Tienes la llave Usa la plancha El trapeador O lo que sea Y dales duro Por ahí Donde ya sabes No tengas miedo No tengas miedo Por grandotes Que los veas Ponte valiente Ya verás Como se amansan Que aquí Las mujeres Mandan En esas cosas De pasiones Y de cama No te conformes Con ser la mujer usada Has de exigirle Que te cumpla Como hombre O te complace O que le den Una ayudada Hoy las mujeres Ya no somos Conformistas Llegó la hora De soltarnos El cabello Hoy nos entregan La quincena Completita Tan para el gasto O negamos Todo aquello No tengas miedo Por grandotes Que los veas Ponte valiente Ya verás Como se amansan Que aquí Las mujeres Mandan Me están oyendo Inútiles Vamos con todo Las mujeres Hoy en día Hoy somos Reinas En la cama Y en la sala Nuestro lugar Tienen que darnos Esos machos Y el que no jale Que vaya huecando El ala Ya me despido Compañeras No se raken No les vean Todo Que es un verbo Y puro pico Y como dijo Aquel abuelo No se olviden El buey Se amansa Con la sal En el hocico No tengas miedo Por grandotes Que los veas Ponte valiente Ya verás Como se amansan Que aquí Las mujeres Mandan Creías que no había De ayer Amor Como el que perdí Tan al pelo Lo callé Que ni me acuerdo De ti Una sota Y un caballo Burlar Se querían De mí Si me olvidan Morir Nací Amigos Les contaré Una acción Particular Si me quieren Sé querer Si me olvidan Poseo Olvidar Y solo un orgullo Tengo Que a nadie Les sé Rugar Que la chancla Que la chancla Que yo tiro No la vuelvo A levantar Amigos Amigos Les contaré Una acción Una acción Particular Una acción Si me quieren Sé querer Si me olvidan Poseo olvidar Y solo un orgullo Tengo Que a nadie Les sé Rugar Hoy Que la chancla Que yo tiro No la vuelvo A levantar Si alguna vez El todopoderoso Cambiara mi papel Y en vez de ser mujer Fuera yo un hombre Le pediría A ese ser bondadoso Bastante comprensión Y usar el corazón Siempre en su nombre Para dejar de ser Tan ruin con la mujer Y darle su lugar A ese gran ser Que somos todas Sería el amigo El hombre comprensivo El compañero fiel Que adora a su mujer Y todo pasa La entendería Y más en esos días La haría yo sentir Que no es un mueble más Que hay en la casa Si yo fuera varón Si yo fuera varón A mi hembra de rodillas Daría yo las gracias Porque yo les pregunto A todos estos hombres Si saben que es estar Embarazada nueve meses Velando por los hijos Atendiendo al marido Cual sirvienta sin sueldo Que ni un beso se merece Hundida en la rutina Del patio a la cocina Bailando con la escoba El fregadero Y esas cosas Pero el marido llega Buscando como loco El control de la tele Y ni se acuerda De la esposa Si yo fuera varón Si yo fuera varón Le daría a las mujeres Mi total comprensión Soy toda una mujer De eso no hay duda Porque Dios me dio la dicha De parir un hijo Pero quiero decir Que en este mundo Hay hombres Que solo son hombres Porque la partera lo dijo Porque yo les pregunto A todos estos hombres Si saben que es estar Embarazada nueve meses Velando por los hijos Atendiendo al marido Cual sirvienta sin sueldo Que ni un beso Se merece Hundida en la rutina Del patio a la cocina Bailando con la escoba El fregadero Y esas cosas Pero el marido llega Buscando como loco El control de la tele Y ni se acuerda De la esposa Si yo fuera varón Si yo fuera varón Le daría a las mujeres Mi total comprensión Una copa con vino y veneno Por error criminal Por error criminal del destino Con los ojos vendados Me dieron dos que siempre Se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les dieron la paz La paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables Son culpables Los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Pa' parar Engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo Por qué no se mueren Antes que hagan maldad Y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un aspeído Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre Ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por allá Van por allá engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo Por qué no se mueren Antes que hagan maldad Y traiciones Rodeados de la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza La silla vacía Vacío que con tu engaño Y tu infamia quedó Pa' ruina de tu vida La de ellos y niñas A veces me preguntan Que dónde estarás El hecho de mentirles Me llena de espanto Les digo que en el cielo Y de allá nos verás Que nos quisiste mucho Y que fuiste un santo Les tuve que mentir Por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No pude decirles Que fuiste capaz De abandonar por otra Tu hogar y tus hijos A veces me preguntan Si estás en el cielo Y me muerdo los labios Al decir que sí Por Dios que hay momentos Que he sentido celos Al ver que te quieren Mucho más que a mí Y el más grandecito Que ya entiende tu infamia Siempre baja la vista Sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto Ni tu nombre aclama Ni le gusta aislarse Lejos, lejos de la gente Veo a la más pequeña Correr por la casa Con su sonrisa infantil Y su inocente alegría Luego se detiene Te besa Y te abraza Aunque solo acaricia La silla vacía Les tuve que mentir Por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No pude decirles Que fuiste capaz De abandonar por otra Tu hogar y tus hijos Con su sonrisa infantil Muñoza, descarada Y traicionera Eres falsa, mentirosa Y mala amiga Creyendo que conmigo Eras sincera Te brindé mi hogar Y eras mi enemiga Te trataba con cariño Como hermana Y tú riendo a mis espaldas Me engañabas Enredaste a mi marido Con tus mañas Burlándose de mí Los dos me traicionaban Destruir mi hogar Lo tenías todo planeado Por eso mi marido Contigo se fue La agarraste contra mí Ya has traicionado Mi amistad Mi confianza Y mi fe No niego que me duele Pero te agradezco Te lo regalo al fin Que a mí ni me servía Muy pronto Pobre tonta Te llevarás un chasco Como hombre no funciona Es una porquería Solo quiero decirte Que a ese no lo quiero Ese bueno panada Por favor No me regreses Envenenense los dos En su veneno Y a Dios se encargará De darles lo que merecen Como esposa Y como soy gente decente No voy a rebajarme Ni a pelear Por ese Soy mucha mujer Y tú eres tan corriente Ya quédate con él Que a los dos Les aproveché Destruir mi hogar Lo tenías Todo planeado Por eso Mi marido Contigo se fue La agarraste Contra a mí Ya has traicionado Mi amistad Mi confianza Y mi fe No niego que me duele Pero te agradezco Te lo regalo al fin Que a mí ni me servía Muy pronto Pobre tonta Te llevarás un chasco Como Predo funciona Es una porquería No sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Sin embargo Te deseo Lo mejor Si de mí No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te llevarás Te llevarás Como la flor Como la flor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Ese marichito Me marchó Yo sé perder Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras Si vieras Como duele Perder tu amor Perder tu amor Hoy, yo sé Yo sé perder Ese amarichito Se amarichito Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay, como me duele 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 Te llevarás Oh, yo sé perder No me queda más, que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más, que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más, si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada Más bello Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y cuando en fin estemos juntos los dos Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Los dos ¿Qué importa que viva? También la sociedad Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa Grita en ti y en ti Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Borrachita de tequila Llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esta cruel melancolía Me llaman la tequilera como si fuera de pila Porque a mí Porque a mí me bautizaron Con un trago de tequila Ay, por ese querer Por ese querer Busque debo hacer Si el destino me lo dio Para siempre padecer Que las malandrinas se hicieron tequileras Tequileras me cae Como buena mexicana sufriré dolor tranquila Al fin y al cabo mañana tendré un trago de tequila A los hermanos Rivera les gusta mucho el tequila Porque a su mamá les daba bien llenitas las mamilas Ay, yo mejor me voy Pues ya que hago aquí Diz que por la borrachera dicen todos Que casi todo Ay, pero no todo Lo perdí Ay, güey Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el burón No quiero que seas Un testigo hiriente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso Que te dejo como a Dios Abrirás tus ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Allá harás el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Amor Renunciar a ti Es como renunciar a la vida Y sabes por qué Porque dejo la vida contigo Sí Yo sé que llorarás Y eso me duele Pero no me detiene Porque lo hago pensando en ti En ese mañana En el que darás cabida a otro amor Y al hijo que tanto deseamos Yo no te pude dar Por lo que tú y yo sabemos Y si en tu llanto me maldices En tu futuro me bendecirás Y recordarás esta noche Esta noche llena de amor Y de lágrimas Adiós amor Y recuérdame Siempre Ni siquiera el beso Que te dejo Como adiós Abrirás tus ojos Que yo adoro Con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Hallarás el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo Yo te dejo El corazón No sé qué decidiste Pero yo firme estoy Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes Pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso basta Que esperas No te pongo condición Yo te amo Y quien te habla Si es mi corazón Enamorado Lo siento Yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que en mi vida Dios te bien perdería la razón Sin ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo condición Yo te amo Y quien te habla Si es mi corazón Enamorado Lo siento Yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que en mi vida Dios te bien perdería la razón Sin ti mi vida Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que en mi vida Dios te bien perdería la razón Sin ti mi vida No te pongo en mi vida No te pongo en mi vida Y no te pongo en mi vida Por ti No me digas No te pongo en mi vida Allí me imagino Y no me prestas atención, tampoco vas a detenerme, entérate No puedo hablar con nadie yo, porque el tremendo señorón, celoso viene Pues que te crees el rey del mundo, no vas a hacer lo que tú quieres Podrán sobrarte mil amores, sí, pero conmigo te detienes Porque no vas a jugar, conmigo no vas a jugar, mejor aléjate Dale paso a un caballero, porque a ti ya no te quiero Dale paso a un caballero, porque a ti ya no te quiero Pues que te crees el rey del mundo, no vas a hacer lo que tú quieres Podrán sobrarte mil amores, sí, pero conmigo te detienes Porque no vas a jugar, conmigo no vas a jugar, mejor aléjate Dale paso a un caballero, porque a ti ya no te quiero Como ellos Como ellos, pues no sé qué tanto Es que son muy normales No, pues eso sí Pero ahora me toca a mí Dale Ya me di cuenta que andas diciendo que soy muy atravancada Esto que el otro que fue y que vino y que yo no valgo nada Te falta mucho pa' caballero, porque hablas mal de las damas Yo no me escondo para decirte lo que yo siento en tu cara Y sabes que eres igual que un nopal Y así serás todo el tiempo Igualito que un nopal Muy verde por fuera y baboso por dentro Eres igual que un nopal Siempre seguirá siendo igualito que un nopal Igualito que un nopal Muy verde por fuera y baboso por dentro Y sabes qué, que si hubiera medicina para eso Que la acababas tú Me estás oyendo, mami, pero cabeza de cerillo Te falta mucho pa' caballero, porque hablas mal de las damas Yo no me escondo para decirte lo que yo siento en tu cara Me cae Me cae Eres igual que un nopal Y así serás todo el tiempo Igualito que un nopal Muy verde por fuera y baboso por dentro Eres igual que un nopal Y siempre seguirá siendo Igualito que un nopal Igualito que un nopal Muy verde por fuera y baboso por dentro Te encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo Fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí Junto a mí Junto a mí Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Mi corazón Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor Ay amor Mis días se alargan Cuando no te miro Y busco Y busco entre mil cosas una que me hable de ti Solo de ti Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor Ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay ay amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor Que día a día me conquista más y más Cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor No sé qué tiene tu mirar No sé qué tiene tu mirar No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer No sé qué temr совет No sé qué conmigo Cuánto daría por romper Quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre me olvidó y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar, de ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no a jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor, de ti ya nada queda. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no a jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer, porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Porque tú quisiste estar allá. Porque yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Porque yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Porque yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. No te esfuerces por buscar alguna excusa, sé bien que tienes que partir. Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada más. Las palabras que tenía yo guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana siempre ha sido así. Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Te agradezco los momentos que me diste, no hace falta que te diga nada. Que te diga nada más, las palabras que tenía yo guardadas, seguirán por mucho tiempo solo en mí. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana siempre ha sido así. Busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Yo no te hago falta, eso ya lo sé, ni ahora ni mañana siempre ha sido así. Busca una salida, busca una salida, yo no sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer. Yo no te hago falta, ni antes ni después, tú no sientes nada, es triste saber. Busca una salida, voy a enloquecer. 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 Ahora sí, ya es imposible El vivir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste malo Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin, ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza Que desgracia, que torpeza Que manera de perder Pero en fin, ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Lo證iders Lo證iders Esa Esa T Esa